¡Baby Chachi! Las campanas suenan, ¡qué alegría da! ¡Qué divertido es cantar que hoy es Navidad! ¡Oh Navidad, Navidad, hoy es Navidad! ¡La alegría de este día hay que celebrar! ¡Hey! ¡Navidad, Navidad, hoy es Navidad! ¡La alegría de este día hay que celebrar! ¡Mírenme! ¡No! ¡Mírenme a mí! ¡No! ¡Mírenme a mí! ¡Esto es muy divertido! ¡No! ¡A mí! ¡Ay! ¡Sí! Con nieve jugar, las estrellas mirar, es tan asombrosa la felicidad que hay. Escuchar que hoy, buenas nuevas hay, hace a los corazones llenarse de bontad. ¡Oh Navidad, Navidad, hoy es Navidad! ¡La alegría de este día hay que celebrar! ¡Hey! ¡Navidad, Navidad, hoy es Navidad! ¡La alegría de este día hay que celebrar! ¡Oh Navidad, Navidad, hoy es Navidad! ¡La alegría de este día hay que celebrar! ¡Hey! ¡Navidad, Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡La alegría de este día hay que celebrar! ¡Aaah! ¡Qué bonito! ¡Ho, ho, ho! ¿Escuchaste eso? ¡Ah! He escuchado algo. Quizás fue San Nicolás. ¡Sí! Arriba en la azotea. ¿Escuchaste ese golpe? ¡Renos aterrizando! ¡Bomp, bom, bom! ¡Santa viene en su gran trineo! ¡Con muchos juguetes para Navidad! ¡Ho, ho, ho! ¿Sabes qué? La noche buena blanca es. Arriba en la azotea. ¡Súper rápido! Por la chimenea. ¡Baja San Nicolás! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! Primero la media del pequeño Joe. ¡Santa lo llena! ¡Ho, ho, ho! ¡Dannos juguetes que nos hagan reír! ¡Un casú! ¡Una jirafa de peluche! ¡Ho, ho, ho! ¿Sabes qué? La noche buena blanca es. Arriba en la azotea. ¡Súper rápido! Por la chimenea. Por la chimenea. ¡Baja San Nicolás! ¡Quiero verlo! ¡Sí! Luego llenará la media de Eli. ¡Santa trae juguetes que emocionarán! ¡Un piano de juguete! ¡Una muñeca! ¡Binoculares! ¡Ho, ho, ho! ¿Sabes qué? La noche buena blanca es. Arriba en la azotea. ¡Súper rápido! Por la chimenea. ¡Baja San Nicolás! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Quiero botas de caramelo! Muchos juguetes y juegos geniales. Incluso Mookie tiene lo mismo. ¡Ho, ho, ho! ¿Sabes qué? La noche buena blanca es. Arriba en la azotea. ¡Súper rápido! ¡Por la chimenea baja San Nicolás! ¡Ho, ho, ho! ¿Sabes qué? La noche buena blanca es. Arriba en la azotea. ¡Súper rápido! ¡Por la chimenea baja San Nicolás! ¡Ana, na, na, na! ¡Les deseamos Feliz Navidad! ¡Sí! ¡Esta es mi época favorita del año! ¡Oh, yo también! Oigan, ¿quieren cantar una canción de Navidad? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí quiero! En el aire hay alegría. ¡Pala, la, 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 la! Ha llegado al fin el día. ¡Pala, la, 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 la! ¡Suenan ya los cascabeles! ¡Pala, la, 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 la! ¡Pala, la, 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 la! ¿Jugaremos en la nieve? ¡Pala, la, 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 la! ¡Hasta que nos den las nueve! ¡Pala, la, 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 la! Todos juntos estaremos ¡Fa la 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 la! Villancicos, cantaremos ¡Fa la 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 la! ¡Fa la 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 la! ¡Fa la 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 la! ¡Tu turno, Eli! Este año se termina ¡Fa la 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 la! ¡Nuevo año, nueva vida! ¡Fa la 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 la! ¡Vamos todos a cantar! ¡Fa la 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 la! ¡Porque hoy es Navidad! ¡Fa la 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 la! ¡Fa la 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 la! ¡Eso es todo muy plano! ¡Fa la 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 la! ¡Todos juntos! ¡En el aire hay alegría! ¡Fa la 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 la! ¡Ha llegado al fin el día! ¡Fa la 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 la! ¡Fa la 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 ¡Me encanta la Navidad! ¡Vamos niños! ¡Cantemos! ¡Estoy muy feliz! ¡Cantemos! ¡Estoy listo! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! Las nuevas que doy Son llenas de amor ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Y quiero unos pastelillos! ¡Yo quiero! ¡Que traigan los pastelillos! ¡Que traigan los pastelillos! ¡Que traigan los pastelillos! ¡Hay que compartir! Las nuevas que doy Son llenas de amor ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¿Podemos abrir los regalos? ¡Cantemos! Sin ellos no nos iremos Sin ellos no nos iremos Sin ellos no nos iremos ¡Vamos a compartir! Las nuevas que doy Son llenas de amor ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Cantemos! 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 ¡A mí también! Nos gustan los pastelillos Nos gustan los pastelillos Nos gustan los pastelillos Salud, paz y amor Las nuevas que doy Las nuevas que doy Son llenas de amor ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Canten conmigo! ¿Podemos abrir los regalos ahora? ¡Feliz Navidad a todos! 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 ¡Oh! ¡Mira lo que encontré! ¡Escucha el cracol, Boni! ¡Claro! ¡Y este también! ¡Puedo escuchar el océano! ¡Espera! ¡Suena como un tiburón bebé! ¡Quieren que se escuchen! ¡Déjenme escuchar! ¡Dice que vayamos y juguemos con él! ¡Oh! ¡Mírenos! ¡Estamos bajo el mar! Tiburón bebé dududú Tiburón bebé dududú Tiburón bebé dududú Tiburón A jugar dudududú A jugar dududududú A jugar dududududú ¡Diversión! ¡Sí! ¡Hola! ¡Síganme bebés! ¡Por aquí! Tiburón mamá dududú Tiburón mamá dududú Tiburón mamá dududú Tiburón A bailar dudududú A bailar dudududú A bailar dudududú ¡A bailar! ¿Quién es? Tiburón papá dududú Tiburón papá dududu Tiburón papá dududú Tiburón A nadar A nadar A nadar A nadar Siganos Mírenme Tiburón hermano El balón El balón El balón A patear Tiburón hermana Tiburón hermana Tiburón hermana Tiburón Una selfie Una selfie Una selfie Clic 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 Mírenme Es muy linda Tiburón abuela Tudú Tiburón abuela Tudú Tiburón abuela Tudú Tiburón Un juguete Tudududú Para ti Tudududú Un juguete Tudududú Los amo Tiburón abuelo Tududú Tiburón abuelo Tududú Tiburón abuelo Tududú Tiburón Cantemos Tududududú Cantemos Tudududú Cantemos Tududududú Tudududú Por favor Tudududú La 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 Se acabó Tudududú Tudududú ¡Dú, dú, dú! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Oh, ahí están mis pequeños aventureros! ¡Sí, mamá! ¡No puede ser! ¡Están todos mojados! ¿A dónde se metieron, niños? ¡Joder! ¡Estábamos nadando, mamá! ¡Sí, en nuestra imaginación! ¡Es verdad! ¡Es mi hijo! ¡Oh, tengo mucho sueño! ¡Oigan, aprendamos a prepararnos por la mañana! Así lavamos nuestros dientes, nuestros dientes, nuestros dientes Así lavamos nuestros dientes temprano en la mañana ¡Cepilla, cepilla, 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 cepilla ¡Ajá! ¿Cómo yo? ¡Esto es divertido! Así lavamos nuestra cara, nuestra cara, nuestra cara Así lavamos nuestra cara temprano en la mañana Lavar, 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 lavar Lavar, 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 lavar Sí, lavar, lavar, lavar Me gusta hacer esto, mírenme, ya me lavé Así nosotros nos vestimos, nos vestimos, nos vestimos Así nosotros nos vestimos temprano en la mañana Vestir, 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 vestir ¡Ya estoy lista! ¡No olvides tus zapatos! Así guardamos el almuerzo, el almuerzo, el almuerzo Así guardamos el almuerzo temprano en la mañana Guardar, 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 guardar Así nos vamos a la escuela, a la escuela, a la escuela Así nos vamos a la escuela temprano en la mañana Escuela, 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 escuela ¡No olvides! Así nos vamos a la escuela, a la escuela, a la escuela Así nos vamos a la escuela temprano en la mañana Escuela, 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 la escuela es genial ¡Amo la escuela! ¡Yo también! ¡Es genial! Niños, ¿dónde están? ¡Aquí estoy! ¿Qué están haciendo? ¡Nada! ¿Dónde están mis pequeños bebés? Cielo, cielo, arriba ya, a desayunar ¡Ya voy! ¡Vamos, ya! Mi solecito, tienes que brillar No, no, mami, mami, quiero quedarme aquí Todo el día quiero dormir, hoy no quiero salir Está bien, pequeño amor, Wookie sí querrá ¿Espera, qué? Tus panqueques comerá, los disfrutará ¡No, no! Espera un poco, mami, levantado, ya estoy No se los desa, Wookie, el perro comelón ¡Yo me los como! ¡No! ¡Mira este desastre! ¿Te gusta, mami? Tu habitación debes limpiar, un desastre hay ¡Es cierto! No puedes ser pequeña, tu vestido sucio está No, no, mami, mami, los colores mezclé Mi vestido lindo es, ahora luce muy bien A ver, mi dulce niña, tu pintura guarda aquí Limpia este desastre y te sentirás feliz ¡Ya está! ¡Wow! Muy bien, mami, mami, sí, 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 lo sé Observa cómo pinto mi vestido otra vez No queremos problemas, nos gusta decir ¡No! Es su palabra preferida Decirla es lo mejor Hay que salir pequeños al centro comercial ¡Yo quiero jugar! Haremos las compras, esto será genial ¡Pero yo, yo, yo! No, no, mami, mami, solo quiero jugar Estar en los columpios, bajar del tobogán Los dejaré jugar, después lo harán al regresar Y si se portan bien, tendrán algo especial ¡Muy bien, mami, mami, sí, 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 lo sé! Mami, te amamos, voy a obedecer ¡Oh, son un amor, pequeños! ¡Tú, es un amor! Sí, tú, mami Y esos pequeños angelitos ¡Yo también! ¡Qué vida de perro! Cinco pequeñitos Cinco pequeñitos Cinco pequeñitos No paran de saltar Cinco pequeñitos Están brincando Uno cayó Y se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama No deben saltar Cuatro pequeñitos Cuatro pequeñitos Cuatro pequeñitos No paran de saltar Cuatro pequeñitos Están brincando Uno cayó Y se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama No deben saltar No deben saltar Tres pequeñitos Tres pequeñitos Tres pequeñitos Tres pequeñitos No paran de saltar Tres pequeñitos Están brincando Uno cayó Y se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama No deben saltar Dos pequeñitos Dos pequeñitos Dos pequeñitos Dos pequeñitos Dos pequeñitos No paran de saltar Dos pequeñitos Están brincando Yupi Uno cayó Y se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama No deben saltar Un pequeñito Un pequeñito Un pequeñito No para de saltar Me quedé aquí solo Un pequeñito Está brincando Luego cayó Y se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama No deben saltar Cinco pequeñitos Cinco pequeñitos Cinco pequeñitos Cinco pequeñitos No paran de saltar Oye ¿Quién hizo ese ruido? ¡Yo no fui! ¡Nos caemos! ¡Au! ¡Creo que me lastimé! ¡Miren una araña! ¡Genial! ¿No es linda? ¡No es linda! ¡Da miedo! Witsi Witsi Araña Por el tubo trepó Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y la lluvia secó Y Witsi Witsi Araña Otra vez subió ¡No lo sé! ¡Me da mucho miedo! ¡De verdad! ¿Qué? ¡Pero solo está subiendo! ¿Le gusta escalar? Witsi 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 Araña Por la puerta trepó Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y la lluvia secó Y Witsi Witsi Araña Otra vez subió ¡Bueno! ¡Tal vez no da tanto miedo! ¡Ay! ¡Admítelo! ¡Dilo! ¡Es linda! ¡Muy linda! ¡Muy linda! Witsi Witsi Araña Por el árbol trepó ¡Miren! Vino la lluvia Y se la llevó ¡Oh no! Salió el sol Y la lluvia secó Y Witsi Witsi Araña Otra vez subió ¡Sí! ¡Parece que se abraza! ¿No es así? ¡Sí! ¿Vieron? ¡Ella quiso subirse en mí! Witsi Witsi Araña Por el tubo trepó Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y la lluvia secó Y Witsi Witsi Araña Otra vez subió Es una linda señora araña ¡Linda araña! ¿Serás mi nueva mejor amiga? ¡Oh! ¡Jajaja! 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 Dura 2 ¿Duele mucho? ¡Oh! ¡Auchi aw! ¡Auchi aw! ¡Tropece y me golpeé! ¡Pobre! ¡Auchi au! ¡Auchi au! ¡UYou bucle! ¡Y se hirió también! ¡Ay! ¡Pobre! Au, au, mami, me lastimé En mi rodilla yo me raspé Oh, mi niño, no está tan mal Lo arreglaré con besos y me jodas Au, chi, au, au, chi, au Me tropecé y duele aquí Au, chi, au, au, chi, au También salió herido Wookie ¡Ay, no, pobre! Au, y au, ya me enfermé Creo que comí mucho pastel Oh, mi niña, ante cualquier enfermedad Siempre mamá te cuidará Au, chi, au, au, chi, au Me tropecé y duele aquí Au, chi, au, au, chi, au También salió herido Wookie ¡Pobre! Oh, pequeños Mami, mami, Wookiee está llorando Se lastimó, escucha Wookiee, ven aquí, tú estarás muy bien Es solo una astilla y te la quitaré Auchi, au, auchi, au Me tropecé y duele aquí Auchi, au, auchi, au También salió herido Wookiee ¡Ay, pobre! ¡Ay, pobre! ¡Mira, me curaste! ¡Oh, claro que sí! Yo también ya estoy mejor ¡Oh, se los dije! Gracias, mami Los amo a todos ¡Es la mejor! ¡Estoy lista para jugar a fingir ustedes! ¡Sí! ¡Yo quiero actuar como un gatito! ¡Sí! Los gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar Mamita querida, ¿qué pasará? No los podemos encontrar Perdieron sus guantes, son muy traviesos Sin pai se quedarán Miau, 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 no tendremos pai Tres gatitos encontraron sus guantes y empezaron a gritar Mamita querida, mira aquí los pudimos encontrar ¡Mira, aquí están! Use sus guantes, gatitos traviesos podrán comer su pai Prr, 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 prr Comeremos pai ¿Pai? ¡Me gusta el pai! ¡El pai es rico! Tres gatitos usaron sus guantes y comieron pie Querida mamita, se han ensuciado, no te vayas a enojar ¿Qué? ¿Ensuciaron los guantes gatitos traviesos? Nos van a regañar Miau, 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 nos van a regañar Oh cielos, la vida de los gatos Tres gatitos lavaron sus guantes y los pusieron a secar Mamita querida, mira aquí, mira aquí Los lavamos sin dudar Mira, mira ¿Qué? Lavaron sus guantes, gatitos buenos podrán ir a jugar Gracias mami Miau, miau ¡Qué dulces gatitos! Miau, 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 ja, 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 Verdes, amarillos y rojos también Morados, cafés, naranjas caen bien Los chiles, picosos, hay que probar Los vegetales, vamos a disfrutar Oigan, miren ahí enfrente, ¿quién es? El señor ejote, ahí está Caleb Hola, Caleb Hola, ¿qué tal? Un rábano pequeño que yo coseché Hola a todos Le dije al pimiento que con berenjena no discuta ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Y aquí un tomate grande y rojo ¿Qué? ¿Un tomate? ¡Pero eso es una fruta! Verdes, amarillos y rojos también Morados, cafés, naranjas caen bien Los chiles, picosos, hay que probar Los vegetales, vamos a disfrutar Con un rico sabor, igual que las patatas, somos un par de hotes Sí ¡Sí! ¡Oh, quiero! ¡Sí! ¡Genial! En todo nuestro cuerpo tenemos habichuelas, pero no somos tomates Porque son fruta ¡Qué inteligente soy! Soy una calabaza, sirvo para hacer el pie ¡Pie de calabaza! ¡Mi favorito! Soy la cebolla, no quise hacerte llorar La maurea soy yo, y él es una col ¡Hola! Elote amarillo soy, mi sabor es el mejor ¡De verdad es el mejor! Verdes, amarillos y rojos también Morados, café, naranjas caen bien Los chiles, picosos, hay que probar Los vegetales, vamos a disfrutar Los vegetales, vamos a disfrutar ¿Ya se levantaron? ¡Es hora de levantarse! ¡Escuchen todos! ¡Oiga! Estás dormido, estás dormido Hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Ding, ding, dong, ding, ding, dong ¡Ya se va a levantar! El desayuno, el desayuno Listo está, listo está Crema de maní, crema de maní Yum, 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 yum Yum, yum, yum A la escuela, a la escuela Hermano John, hermano John No olvides tu mochila, no olvides tu mochila Vámonos, vámonos Vámonos Vengan todos Creo que habrá una sorpresa en la escuela Es un día genial para ir a la escuela Ir en autobús y comer crema de maní con mermelada Sí, es mi favorita ¡Vamos! La maestra, la maestra Nos leerá, nos leerá Nos leerá, nos leerá Abran ya los libros, abran ya los libros ¡Qué diversión! ¡Qué diversión! La campana, la campana Ya sonó, ya sonó Hora de ir a casa, hora de ir a casa Se acabó, se acabó Estás dormido, estás dormido Hermano John, hermano John Las campanas suenan Las campanas suenan Ding, ding, dong Ding, ding, dong ¡Jijijij! ¡Jijij! 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 ¡Aaah! ¡Ya es hora! ¡Jijij! ¡Jijij! ¡Buen día, dormilón! ¡Jijij! ¡Jijij! ¡Ah! ¡Mira el conejo! ¡Y el cerdito! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a nuestra primera exposición de mascotas! ¡Ah! ¡Y tenemos un espectáculo para ustedes! ¿Quién es una mascota? ¿Una feliz mascota? ¿Quién es una mascota o dos? ¡Yo tengo una! ¡Un perro! ¡Un gato! ¡Un cerdo! ¡Un cerdo! ¡Que se ama solo a ti! ¡Sí! ¡Tengo una mascota! ¡Una feliz mascota! ¡Tengo una mascota! ¡Ah, sí! ¡Ella es una amiga sin importar nada más! ¡Ah! ¡Pasen por aquí! ¡Presentando la más grande mascota de todo el mundo! ¡Wookie! ¡Qué bien es alegrar con tu nariz mojada! ¡Te encanta correr y jugar conmigo! ¡Gracias, amigo! ¡Wookie, aquí va! ¡Un beso para ti! ¡Eres el mejor! ¡Qué alegría que tú estés aquí! Son un poco bombas Vienen a saludar ¡Sí! Te abrazarán y se caerán En su amor mostrar ¿Tienes una mascota? ¡La tengo! Una feliz mascota ¿Tienes una mascota? ¿O dos? ¡O cinco! ¿Un perro? ¡Rotón! ¿Conejo? Te ama solo a ti Y a mí también Tengo una mascota Una feliz mascota Tengo una mascota ¡Oh sí! Ellas son amigas Siempre nos amarán ¡Hola todos! Este es mi gatito ¡Todos! ¡Di hola todos! ¡Todos ven aquí! ¿Quieres jugar conmigo? Te encanta abrazarme Tú mi mejor amigo Tengo una conejita Es suave, dulce y blanca Ella come lechuga Mordidas pequeñas ¡Oh mira el conejito! ¡Oh mira el conejito! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Tienes una mascota? ¡Una feliz mascota! ¿Tienes una mascota? ¡Oh, dos! Un perro, un gato, un conejo Que te ama solo a ti Tengo una mascota Tengo una mascota ¡Una feliz mascota! Tengo una mascota ¡Oh sí! Son nuestras amigas Son nuestras amigas Siempre nos amarán Son nuestras amigas Siempre nos amarán Tan Vainden ¡Ah! ¡Oh! Siento algo un poco tembloroso en mi boca ¿Es como un terremoto? No, pero se siente gracioso Hmm, déjame ver Mira, mamá, muy flojo está, yo creo que se caerá Si lo toco bailará y se sacudirá Sí, creo, es genial, los dientes cambiarás Sí, es gracioso, ya lo sé, la vida es así Muy rojo está, se me caerá, ya no estará ahí Al caer, todos se reirán, soy yo sin dientes, sí ¡No tienes dientes! ¡Es muy gracioso! Se mueve mucho, es genial, es muy gracioso verlo Es realmente natural, uno nuevo naciendo Hoy viene el hada de los dientes Ella es muy famosa, chicos Cuando un diente pierdas, te deja una sorpresa Muy flojo está, se me caerá, ya no estará ahí Al caer, todos se reirán, soy yo sin dientes, sí Tengo todos mis dientes, ninguno se está cayendo Mírame, mi diente tiembla, se mueve como jaleado Está en el frente, ¿puedes ver? Creo que dice hola Ya lo perdí ¿A dónde fue? Debajo de mi almohada ¡Qué genial! A salvo está Y el hada vendrá Normal es que se caigan Nuevos han de salir En ese espacio crecerá Para bien sonreír Ya lo perdí Él se cayó Ya no está más aquí Ya que se fue Me hace reír Soy yo sin dientes, sí Soy yo sin dientes, sí Ay, qué buena hada de los dientes Una hada, una hada de los dientes Vamos a nadar Sí, tengo calor ¿También tú? ¡Vamos, Wookie! ¡También puedes venir! ¡Vamos, chicos! ¡Seguro! Nadando voy Muy fresco estoy En la alberca nadamos ¡Qué calor! Ya ven aquí Nadar te hace sonreír ¡Ja, ja, ja! Puedo de lado nadar Incluso flotar ¡Genial! ¡Puedo ir muy rápido Como un bote de motor! Aire hay que tomar ¡Yo conté hasta diez! ¡Ja, ja, ja! Yo me sumergí ¡Ja, ja, ja! Y lo haré otra vez ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a nadar! Muy fresco estoy En la alberca Nadamos ¡Qué calor! Ya ven aquí Nadar te hace sonreír ¡Ja, ja, ja! Voy nadando ¡Mírame! ¡Bueno, chicas! A todos salpicaré ¡Olas gigantes! ¡Yo haré! ¡Olas gigantes! ¡Qué divertido es! ¡Eso lo es! ¡Eso lo es! Tuki patalea También él nadará ¡Es una belleza! ¡Ya! ¡Iso lo es! ¡Tuki patalea ¡Ya! ¡Qué divertido es! ¡A la beca! ¡No! ¡No! ¡A la beca! ¡Ya! ¡Qué calor! ¡Ya ven aquí! Nadar te hace sonreír ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es verano, ay Y en el agua ¡Nos vamos a limpiar! Lecciones de nado Aprendiendo estoy En el agua yo voy a jugar Flotas, rebotar Todos muy felices Están tomando el sol Nadar es de lo mejor ¡Qué divertido es hoy! Nadando voy, muy fresco estoy En la alberca nadamos ¡Qué calor! Ya ven aquí Nadar te hace sonreír Nadar te hace sonreír Estoy segura que sí ¿Dónde está mi pelota? Ok, ¿quién quiere ayudarme a hacer un poco de helado? ¿Nadie quiere? ¿A dónde fueron todos? ¡Por aquí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pintura por doquier No entiendo qué pasó Y hay manchas también Ya re clara No puedo terminar Todo es un desastre Tienen que limpiar Tienen que limpiar ¡Está bien, mami! Wookie, ¿qué te pasa? Wookie, ¿qué te pasa? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Oh, no, mi amor ¿Pero qué pasa aquí? Wookie tiene hambre Se puede notar, sí Oh, no, oh, no Lo puedo arreglar Vamos a alimentarlo Y así lo llorará ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Oh, sí! Me encanta decir sí Muy feliz me hace Porque saca Lo mejor de mí ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Oh, sí! Me encanta decir sí Muy feliz me hace Porque saca Lo mejor de mí ¿Cuál es tu palabra favorita? ¡A que no la adivinas! ¿Acaso es no? ¡Claro que no! Está bien ¿Quién adivina? Creo que yo sé ¿Sabes qué es? ¡Es sí! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Cómo vas a jugar hoy? ¡Ajá! Tus manos están sucias Hay que limpiarlas, ¿no? ¡Ok! 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 Es hora de jugar Antes de ir a comer Tus manos tienes que lavar ¡Sí, mami! ¡Sí! ¡Oh, sí! Me encanta decir sí Muy feliz me hace Porque saca Lo mejor de mí ¡Sí! ¡Oh, sí! Me encanta decir ¡Sí! Yo puedo Decirlo sí ¡Sí! 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 ¡Disney! ¡Yay! ¡Ay! ¡Cuántos sis! ¡Sí! ¡Mira! ¡Hacen pop! ¡Espera! ¿Quién... ¿Quién es pop? ¡Ja, ja, ja, ja! Puchielli Pequeña traviesa Necesitas un baño ¡Sí! ¡Sí! ¡Un vaso de burbujas! ¡Estoy muy emocionada, mami! Me dicen Puchielli Luego me meten a bañar Me gusta ensuciarme Sigue en el agua a jugar ¡Qué mal olor! Pequeña traviesa Mami pone el agua Y el jabón prepara ya ¿Estás listo? Las burbujas flotan ¡Sí! ¡Ahora voy a entrar! ¡Vamos, Joey! Burbujas en mi vientre ¡Oh, sí! Y en mi barba también ¡Qué divertido! Burbujas en mis codos Y en toda mi piel ¡Ja, ja, ja! Tengo en mi nariz Las mejillas también ¡Ay, él! Burbujas en mis lindos pies Y en toda mi piel ¡Sí, es cierto! ¡Mira! ¡Muy bien, niños! ¡Ja, ja, ja, ja! El mal olor al fin se va Ahora huelo bien ¡Oh! Mami dice ¡Hueles genial! ¡Hasta te quieres comer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Huelo bien, sí! ¡Mi amor! Hice un cocodrilo Y te va a perseguir ¡Una barba tengo yo! ¡Ay, diversión aquí! Burbujas en mi vientre Y en mi barba también Burbujas en mis codos Y en toda mi piel ¡Oh! Tengo en mi nariz Las mejillas también ¡Sí, sí! Burbujas en mis lindos pies Y en toda mi piel ¡Ah! ¡Sí, es cierto! ¡Sí! ¡Las burbujas son graciosas! Y después de bañarnos Pijamas hay que usar Iré a dormir con Joey Muy limpios es genial ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Ya llegó el momento Una historia hay que contar Dos hermanos que aman La hora de bañar ¡Ja, ja, ja! Tengo en mi nariz Sí Las mejillas también ¡Bien! Burbujas en mis lindos pies Y en toda mi piel ¡Burbujas! Tengo en mi nariz Las mejillas también Burbujas en mis lindos pies Y en toda nuestra piel ¡Oh! 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 Duerman bien Buenas noches a todos En el mundo ¡Oh! 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 Que descansen Buenas noches ¿Están listos para jugar al doctor? ¡Sí, sí, sí! ¡Yo quiero jugar! ¡Quiero ser la enfermera! ¡Sí! Veremos al doctor ¡Ah! Me va a revisar ¡Sí! Me cuida y me cura De toda enfermedad ¡Muy bien! ¡Siguiente! ¡De acuerdo! ¡Mi turno! ¡Por aquí, por favor! En mi nariz Observa Los pulmones también ¡Mmm! Me dice ¡Abre la boca! ¡Me depisa! ¡Muy bien! ¡Abre! ¡Abre! ¡Aaah! ¡Enfermera tú serás! ¡Perfecto! Mi dolor curó ¡Muy bien! ¡Qué comió! ¡Ahora toma una cucharada de esto! ¡Jejeje! ¡Mmm! Revisa mis oídos Temperatura igual ¡Perfecto! Cuando quiero recompensa Me dice ¡Genial! ¡Mmm! ¡Gracias! ¿Te gusta? ¡Es un amoraje! No hay que temer Cuando vas al doctor Muy contento Hay que estar Te sentirás mejor Bueno, al menos Es lo que siempre me digo Yo soy el doctor Enfermera tú serás ¡Perfecto! Mi dolor curó Tu turno Hay que esperar Lo que mi corazón Sí No para de sonar ¡Qué bueno es el doctor! Que nos viene a ayudar ¡Jejeje! Vamos a ver Si te sientes mejor Con esto ¡Solo sube tu manga! ¡Por favor! ¡No, doctora! Pregunta ¿Te dolió? Después de la inyección No me dolió nada Así que dije ¡No! ¿Y de? No dolió nada Ni siquiera me dolió Yo soy el doctor Enfermera tú serás ¡Perfecto! Mi dolor curó Tu turno hay que esperar La de mi corazón Sí No para de sonar Qué bueno es el doctor Que nos viene a ayudar Bueno es tener a un doctor Que nos venga a ayudar ¡Sí! Quería una paleta ¿Están todos listos para el picnic? ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Picnic! ¡Mamá trajo muchas frutas! ¡Quiero duraznos! ¡Y también uvas! ¿Ya vieron las bananas? ¡Oh, rico! ¡Amo las frutas! Manzana y pera, ¿cuál te gusta más? ¡Manzana! A mí las cerezas, las voy a disfrutar Moras y uvas, aguacates también Melones y higos, me los quiero comer No tengo una favorita, todas las disfruto yo Amo las bananas, la fruta es lo mejor ¡Es hora de las frutas! ¡Yo quiero una banana! ¡Aquí va! Duraznos, muy ricos, los tuichis gozarás Mangos y kiwis en mi pancita estarán Mandarinas, cocos hay, naranjas, tomates Bebelos, bebelos para que energía nunca te falte No tengo una favorita, todas las disfruto yo Amo las bananas, la fruta es lo mejor Comeré unas uvas ¡Oh! ¡Tomen las que quieran! Papará, papará ¡Merezas! ¡Arriba, papá! ¡Arriba! La fruta es saludable ¡Con sabor! Es buena para ti Son dulces naturales, las querrás compartir No tengo una favorita, todas las disfruto yo Amo las bananas, la fruta es lo mejor No tengo una favorita, todas las disfruto yo Amo las bananas, la fruta es lo mejor ¡Sí! ¡Ajá! ¡Sabor! ¡Quiero más bananas! También piñas Son tan jugosas ¡No, no, no, no! ¡Es increíble! ¡Hora de lavarse las manos! ¿Es necesario? Hay que quitarnos los gérmenes ¿Los gérmenes son malos? ¡Sí! ¡Sí lo son! Las manos hay que lavar ¡Muy bien! Frota aquí, frota allá ¡Sí! Tú lo debes recordar ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Esa! 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 Frick y chick chick las lavamos Las lavamos, las lavamos, las lavamos Agua y jabón les pondremos ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo me seco primero! ¡Gracias! Frick y chick chick las lavamos, las lavamos, las lavamos, las lavamos Agua y jabón les pondremos ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quieres un poco? ¡Sí, por favor! ¡Ja, ja, ja! Agua y jabón les pondremos ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¿Pero qué hiciste? ¡Oh, oh! Mi nuevo vestido yo pinté Yo pinté, yo pinté Y ahora el desastre limpiaré ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! Frick y chick chick las lavamos, las lavamos, las lavamos Agua y jabón les pondremos ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo ves? ¿Tienes que eliminar a los gérmenes? Porque podrían enfermarte O si no, o si no, podrías enfermar a alguien más ¿También a Mookie? ¡Ja, ja, ja, ja! Lava tus manos, hazlo bien Frota aquí, frota allá Limpieza, traviesa, te llamaré ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ah! Je, je, je ¡Wow! ¡Miren toda esta espuma que salió! ¡Eres una limpieza traviesa! ¡Ah! ¿Qué es una limpieza traviesa? Eres tú Y tú También tú Y también tú ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy limpia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!